¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, por acá vengo a compartir con ustedes un poquito lo que es mi día de trabajo acá en BIM Centro de Doma y Entrenamiento Equino. Estamos con Muñeco, como pueden ver. Estamos calentando. Recuerden siempre hay que calentar nuestros caballos antes de arrancar a trabajar ya que el caballo es como un deportista, ¿verdad? Si no se calienta corremos peligro de elecciones musculares así que nada, es algo que es sumamente importante realizar el calentamiento previo a cualquier tipo de actividad. Algo que siempre me preguntan es ¿cómo hago? ¿Cómo haces, Brian, para obtener resultados tan rápido con tus redomones, verdad? Y la respuesta es que, bueno, claramente Doma Pasional BS es un estilo de doma del cual domo primordialmente la mente del animal, ¿no? Trabajo mucho con lo que viene siendo el cuidado de la mente del potro, ¿no? Que el potro asimile todo lo que viene siendo el proceso de la doma sin generarle traumas, es lo posible y manteniendo la claridad mental y sobre todo cuidando la mente del animal, ¿verdad? Eso es algo que es fundamental. Así que nada, para esa gente que siempre me está preguntando por qué yo tengo logros tan rápido, bueno, es un poquito por eso, porque siempre cuido mucho la mente del animal. Bueno, acá como pueden ver, Margarita, digo, se está también acomodando, digo, ella no está acostumbrada a esto, pero bueno, la finalidad con la que la compramos es esta, ¿verdad? Para trabajar con los caballos, aparte de que es la lechera de acá del campito mío. Y así que nada, bueno, como pueden ver, Muñeco, digo, lo van a ir viendo ahora en el correo del video, como de a poco gradualmente va mejorando, va comenzando a dejar un poco más la pata y a girar, ven, alivianando el frente. Esto es un trabajo que Muñeco nunca lo había realizado, es la primera vez que lo realizamos, lo que viene siendo el trabajo de aparte, o lo que va a ser a futuro, ¿verdad? El trabajo de aparte y de atajar el ganado. Así que nada, espero que les guste el video, no se olviden, como siempre, si quieren evolucionar a la doma, si quieren progresar, en mi canal de YouTube encuentran bastantes videos que trato de enseñar las bases fundamentales de lo que viene siendo la doma pasional BS gratis. Y bueno, en caso de que tengan potos para domar, como siempre les digo, contamos con lugares disponibles, es trabajo serio, cuidamos muchísimo como verán de los animales, siempre los animales en buen estado, que es algo que es fundamental para nosotros, el buen estado físico y el buen estado mental del animal. Contamos con precios accesibles para lo que conlleva el trabajo y ya incluye todo lo que viene siendo mantención, cuidados del animal en el mismo. Así que, qué más decir, que quedamos a las órdenes. Así que bueno amigos, a todo aquel que guste, lo esperamos por YouTube, vean el anzorio oficial, así me encuentran, ahí van a estar viendo todo contenido acerca de doma, entrenamiento y guino. Los esperamos por allí, un abrazo. ¡Gracias!